Grupo Maravilla Grupo Maravilla Miernes, dieciocho de agosto en el Fiesta Night Club El regreso de Grupo Maravilla de Robin Revilla Desde el Peñol de los Baños Estadio Rumba noventa y siete Además, los mejores sonidos de New York New Jersey Candela Ruda Master Diseñador Chambalai Rumba El ambiente está Además, todo el mundo entra completamente gratis Antes de las diez de la noche Con la aplicación de fiesta Preventa de boletos, veinte dolaritos Vete ya en lugares de costumbre Comarcando el 973-470-7198 Grupo Maravilla de Robin Revilla Y Estadio Rumba noventa y siete Raúl Perea Viernes dieciocho de agosto en el Fiesta Night Club Contigo Grupo Maravilla de Robin Revilla Para más información En el Fiesta Night Club Punta Com